hola amigos bienvenidos a mi canal Peruvian Army 200 hoy les traigo una noticia de nuestro país y antes de comenzar no se olviden comentar suscribirse y apoyarnos con un clic en la campanita para estar atentos a los vídeos de Peruvian Army y comenzamos Perú está a punto de firmar un contrato de compra de un segundo aeronave King Air 360 y es para la Fuerza Aérea del Perú la agencia de compras de las fuerzas armadas a Texton Aviation de la presentación de la carta fianza de fiel cumplimiento la agencia de compras de las fuerzas armadas viene finalizando los últimos detalles para la firma del contrato de compra venta de un segundo avión de transporte ligero Bechcraft King Air 360 en beneficio de la Fuerza Aérea Peruana en diciembre del año 2022 la FAT adquirió un Bechcraft King Air 360 a Texton Aviation 13 mil 394 dólares y entonces para proceder a la firma de contrato correspondiente la agencia de compras de las fuerzas armadas exoneró a la compañía de la presentación de la carta fianza de fiel cumplimiento y también de la entrega de información de catalogación OTAN esta exoneración y de acuerdo al artículo número 22 del reglamento de decreto legislativo 11 28 y aprobado mediante el decreto supremo número 001 2020 de fecha 5 de febrero del año 2020 para los casos de procesos de contratación en el mercado extranjero cuyos montos sean mayores a 50 UIT se podrá exonerar la presentación de la garantía de fiel cumplimiento si como resultado del estudio de posibilidades que ofrece el mercado se determina la posición de dominio en el mercado de un fabricante o empresa autorizado por éste en esa misma línea el contrato de adquisición de este segundo avión Bechcraft King Air 360 también superará los 50 UIT cada UIT hay que recordar que es un aproximado de 4 mil 950 soles en el presente año y la empresa textron aviation tiene posición de dominio sobre los aviones Bechcraft al ser actualmente el fabricante original por tal motivo a solicitud de la empresa la agencia de las fuerzas armadas ha exonerado nuevamente a textron aviation de la presentación de los documentos indicados y allanando el camino para la inminente firma del contrato esta exoneración tiene el visto bueno de la oficina de asesoría jurídica y la dirección de estudio de mercado de la agencia de compra de las fuerzas armadas esta compra de dos aviones Bechcraft King Air 360 es un fruto del proyecto de inversión pública denominada adquisición de la aeronave para el mejoramiento del servicio de transporte aéreo con aeronaves livianas en la base fab armando reboredo iglesias estas aeronaves cumplirán roles muy vitales para el transporte de personal o material a otros aeropuertos o zonas de nuestro territorio y de ahí su importancia y la adquisición de otro aeronave de este tipo y bueno amigos finalizo este vídeo sin antes decirles no se olviden comentar suscribirse y apoyarnos con un me gusta y me despido gracias